Soy Alejandro Lizardo y vamos a revisar brevemente el proyecto WebAnywhere para el acceso a internet de personas invidentes. Vamos a abrir la página. En esta página es la página oficial. Aquí nos dice que es un lector de pantallas completamente online, es gratuito. Puede acceder desde cualquier computadora en cualquier momento. Viene a quiénes son los desarrolladores, etc. Vamos a probarla. Bueno, lo ponemos un poco de pausa. Este aquí ya nos empieza a leer todo lo que viene. Estos son los comandos que vamos a utilizar para hacer la navegación, que nos van a auxiliar en el proceso de navegar. Entonces, vamos a probarlo. Pago una dirección. Es la dirección de Google. Ahí llegamos hasta donde vamos a hacer nuestra búsqueda. Como vamos a escuchar, nos va a ir deletreando lo que vamos buscando. Buscamos cualquier cosa. Por ejemplo. Ahí tuvimos ya los resultados de nuestra búsqueda. Con los comandos, vamos buscando. Bueno, es de un entrenamiento del que carezco, pero vamos a entrar por ejemplo aquí. Bueno, como podemos ver, es un navegador, bueno, un lector de pantallas bastante bien logrado. Este, a pesar de que su voz computarizada no es del todo entendible. Con un entrenamiento en los comandos y escuchándolo más, porque igual sabemos que las personas invidentes tienen más desarrollado su sentido del oído. Este, podemos lograr una excelente navegación. Entonces, mi nombre es Alejandro Lizardo y esto fue la tarea para tecnología inclusiva. Muchas gracias.